hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno porque como sabemos las multinacionales japonesas sony y honda van por todas con su nueva marca a fila y bueno como sabemos estos son los nuevos modelos que están dentro de su hoja ruta y bueno una vez llegue su ya mostrada berlina o sedán como quieran decirle el año en dos años más o sea 2026 van a apuntar a dos de los segmentos más interesantes para el gran público del mundo automotriz y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la marca fila la filial o sea perdón la firma de la joy ventura impulsada por las multinacionales japonesas sony honda comenzó a materializar su hoja de ruta con la que este con el que el gigante nipón de el mundo de la electrónica dio hace ya hace algunos años el salto al mundo automotriz y bueno lo hizo con una berlina totalmente eléctrica que por fin este año en el la reciente versión 2024 de la c s de las pegas se vio ya con su variante producción de cara a un estreno que llegará al año siguiente o sea 1025 aunque su comercialización seguramente ya será para el año 1026 y bueno y qué ocurre después bueno porque aquí ya se sabe que y de hecho se mostró como un como un coche concept que y también y de hecho se mostró como un coche concept que existirá un estudio y también dentro del menú y ahora son son y honda mobility dio más detalles acerca de su hoja ruta de cara para los años siguientes y bueno lo que todavía no es oficialmente pero si de la mano de de uniforme de nike y asia en él se habla de dos nuevos de dos nuevos vehículos que van a llegar luego de luego de esta de esta berlina de este sedán y bueno el primero se será un suví que va a aterrizar para el año 1027 y que se espera sea similar en tamaño y precio hasta berlina y bueno lo cual encajaría bastante con lo visto en aquel coche concept el sony vision s02 mostrado en la versión 2022 del c s o sea hace dos años atrás y bueno aunque la gran sorpresa llega con el segundo vehículo que será un coche compacto tradicional y asequible que tiene como objetivo competir con el toyota corolle que está previsto que llegue a las calles como muy pronto para el año 1028 y bueno según este mismo informe se espera que estos tres estos tres vehículos compartan una misma plataforma para mantener los costes recortar al máximo los tiempos de desarrollo y aparte de que es bastante probable que comparta cierta tecnología y piezas con los con los vehículos totalmente eléctricos de honda y bueno también se apunta que pese a compartir la plataforma de sus hermanos grandes este coche compacto va a renunciar algunas de las tecnologías y funciones de esto para mantener un coste y precio accesible y bueno según se apunta en la fila berlina o sea se van podría terminar llegando al mercado con un precio que va a rondar los 60 mil euros algo así como 58 millones de pesos chilenos acompañado con lo mejor en tecnología de la marca sony con dos profulsores eléctricos para una atracción total y como potencia tendrá 482 cb y una batería que tendrá como capacidad que tendrá como capacidad 91,0 kilovatios hora y podrá cargarse con potencias que tendrán hasta 150 kilovatts y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao ya no no y prófato y